Entrégate, yo sé que no es tu primera vez Soy que es tu alimento, preparándote relágate Yo sé que no es tu primera vez Tony, por favor dime que sí Yo lo voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo me empujo, sudando Te lo voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo me empujo, sudando Que el momento hierva Conviertas en mi sierva Adentras en mi selva Los selva Vamos con mi nerva Nos vamos con la reserva Y el aceite y crema Hagamos un dilema Recojas el pelo con la diadeza Miedo Déjese llevar por el poema Hacértelo Una y otra vez Con los ciegos Comenten lo que quieran No lo dejes, pero luego llegó tu don Diego Y como el viento con tu cuerpo me despiego Pero voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo me empujo, sudando Pero voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo me empujo, sudando Te voy a contar quién es ella Mi gatita fuerza Intensa, sin reversa Quiero jalarte por la trenza Esto es lo que puedo comerte comienza Julio de la prensa Se acabó así en la experiencia Y bueno, bonito y barato Pasando hace rato Yo de ti quiero un retrato Hagamos un trato Un contrato Te quito los zapatos Y déjate llevar por el deseo Por el costilleo Siempre la chulería del ferreo Si yo te rastreo Te cuento y te veo Que lo voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo me empujo, sudando Que lo voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo me empujo, sudando Yo sé que no es tu primera vez Ve preparándote, relájate Yo sé que no es tu primera vez Por favor, dime que sí Te lo voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo me empujo, sudando Que lo voy a hacer una y otra vez Hasta que menciones mi nombre Una y otra vez Tú y yo me empujo, sudando Sudando Suelta Taini Como de costumbre Lo que costó en el dinero Por Lutus Y el Benjamin Yo qué No hay pa' nadie ¿Cómo? Hay de otro bombinazo por el Centrofil El Mundo Dinámico ¡Muy bien!